Bienvenidos a ProFoodCamps. Hoy estamos con una invitada muy especial, ella es Rosa Márquez. Bienvenida. Muy buena Nacho, ¿qué tal? Muy bien, aquí con muchas ganas de ver tu talento. Hemos invitado a Rosa porque es un campo de fútbol y cree que al director puede meterle muchos goles. Entonces, pues bueno, vamos a atentarla y a ver un poquito su calidad. Esta invitación no la podía dejar pasar, eso está claro. Muy bien, bueno, antes de que empecemos con las faltas, ¿cómo ha sido tu experiencia con la selección española? Pues la verdad que yo creo que ha sido una experiencia, sobre todo inolvidable. Algo que te hace ser futbolista profesional desde el momento uno que llega hasta que te vas. Y por supuesto con muchísimas ganas de disfrutar y de poder seguir repitiendo esa experiencia. Qué bueno. Suerte y a ver quién vas, gané el mejor. Adiós. Vámonos. 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 Así que no puedo más. Esperaba menos de él, así que me voy contenta. Oye, he vuelto a entrenar, estoy activo. Está muy bien, está muy bien. Bueno Rosita, agradecerte estos dos días que has pasado con nosotros, que es muy amable por su parte venir aquí a un campus de estos en ánimo de lucro, a pasártelo bien, a disfrutar con los peques y que seas una referencia para todas las niñas Así que muchas gracias y mucha suerte para la temporada